hola mis amigos cómo están aquí nosotros estamos con el equipo de trabajo estamos con Chamo, Oti y Mariana de la noche estás usando el río? manipularlo, ahora se miran más blancos fíjense que hoy se llegó el gran día para comprar la bicicleta a doña Ruth no es por nada pero cada bicicleta pues está en cuantos? en 1400 más o menos gastando en una cantidad de dos mil ocho, casi tres mil quetzales lo mismo vale dos bicicletas que una moto, si de segunda porque ellos hasta en 2000 le dejaban una moto verdad? una moto le dejaban en dos mil quetzales de segunda pero la mera neta no me animo a saber por qué no me animo a comprar la moto aunque siendo más barata de segunda la señora no puede mucho imagínese que vaya a dejar la niña y se le atraviese porque van bastantes niños que se van a pie y ella va a ir en moto y se le atraviesa a un niño es un peligro pienso yo en vez de meter el freno va a acelerar y va a pasar el freno a las paredes va a pasar como gasolina de vía es un caballito puede pasar eso en un caballito y pues fíjense que ellos quieren su moto pero no solo que no tienen para comer va porque todo el tiempo se viven quejando que no tienen para comer y mi pregunta es cómo le van a echar gasolina a la moto para hacer el servicio también el aceite, la cadena, una moto segunda en cualquier momento te va a dar falla se pincha se pincha será que le preguntan si la moto o la bicicleta van a elegir la moto la moto pero yo pienso que es mejor la bicicleta si pues y este es un regalo que no lo está haciendo ningún suscriptor sino que es algo que yo estoy haciendo por ellos verdad entonces yo creo que con palabra es palabra y ahora se llegó el gran día no es por nada pero el día martes los estuvimos principalmente a Kelly y a él los estuvimos esperando en jabalí y no llegaron ese día quedamos en salir ahí y pues venir a comprar bicicleta pero no llegaron y pues nosotros nos ocupamos en otro lado ahorita ya venimos ¿cuál piensa Chamboy? para doña Ruth y para la nena para mí si ya estuvimos viendo la situación mejor esta mira esta es de Marichuy ajá porque le va a ser muy útil a doña Ruth y tanto como a la nena si las vas a comprar si tienen el mismo tamaño las dos ¿sara? una de la nena está más pequeña pues no lo que pasa es que si también es una cámara pero como sabemos bien que la nena va a ir creciendo verdad y a ley va a dejar la bicicleta es mejor comprarla esta va a ir creciendo y igual la va a ir utilizando también ajá pienso yo pero no se quiere si si pues si yo pienso igual que sería una bicicleta del mismo tamaño porque si ven hay más pequeñas quedaría hasta pequeña pero igual la va a dejar luego y estos traen como bajarles el sentadero que quedaría a la medida de la niña pienso yo y la ventaja que tienen de que vienen así de que no está muy alta o sea que vienen curviadas y el freno solo va a dar para atrás si es para atrás igual que la que tenían en el no ese tiene uno aquí como la de Chamoy? tiene la otra no es una moral no? una de esta es el freno de pie si la moral se hace el volante para atrás es decir el pedal estas son las verdaderas manichuy mucha que cara la bicicleta cuando era niño una de estas costaba más o menos como 700, 800 te regalas que me regalaste? me regalaste? este no esta regalando Wichobots hice una buena causa voy a intentar preguntar dónde esta entonces será que compramos esto o vamos a averiguar más? si si quieres vamos a averiguar esta si quieres vamos a averiguar en otro lado pero están más cómodos tienen suerte Tim vos hombre que moles de bicicleta vos a la más pero que bonito señor no tienen llaves para regular el asiento? ajá por favor yo pienso que esta si estaría bien para doña Ruth ahora a que? cual sería para la niña? esta esta mas bonita va? ok a doble pata jajajaja a eso bueno fíjese que así es como nosotros estamos comprando las bicicletas aquí para doña Ruth y para don Fidel en este caso pues le platicamos a doña Ruth y le dijeron no quiero dos de mujeres porque pensábamos llevar uno para hombre pero la mera neta a don Fidel le cuesta mucho manejar también entonces por eso es que se está pidiendo uno para la niña y uno para las como se llama? para doña Ruth nunca pensé que fueran tan caras muchachos pero es algo que estamos haciendo como una obra de caridad para ellos debido a que si lo necesitan demasiado si entonces yo creo que fue una mejor opción verdad? aquí me gasté una cantidad de 3200 quetzales así que está un poco cariñoso verdad? pero no importa verdad? nosotros queremos que ellos tengan su bicicleta sería bueno que me veamos la cosa igual así con doble pata será? creo que si si no la van a dejarte agua antes de desaguar de la pata será no? pero el color no hay ahí hay otra si fue? doble pata antes de ir pues estamos regulando aquí lo que es el asiento es un asiento muy cómodo vamos a ver cómo van a tomar ellos aquí la noticia ahí si ya no nos van a decir que somos pajeros muchachos ya no van? para que jajaja la gente que se pregunta el significado de pajero pajero aquí es una persona mentirosa eso es lo que te digo ve mira oh ya ves ya que significa la palabra muchach muchach es todo para no decir vení chamoy, vení oti vení Mariana decimos muchach vengan para acá mira 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 es de la que le dejas así te va a poner oh si pues pues no hay de otro color le echaste un colazo para ver si esta bueno ahí está se fue se fue a echarse la vuelta en la bicicleta jajaja jajaja jajajaja 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 bueno entonces este regalo los estoy haciendo yo verdad pero siempre le vamos a decir de que esta no la pueden vender hay unos que me critican no lo que se da no se no tiene que poner condiciones no lo hacemos con el sentido de que nos devuelvan y sacar un provecho a nosotros y quedarnos con las cosas yo ya lo regale verdad pero le decimos de que no lo vendan le decimos por ejemplo las camas le decimos que si las venden nosotros les quitamos todo pero es una forma de educarlos y de que ellos valoren las cosas no tenemos otro interés nada más de que le den valor nada más verdad y aquí esta ting me llega ting al final los dos cambiamos le pusimos estas dobles patas verdad cambiamos el estilo aire si les hace falta vos chamo ajajajajajaja aquí tienen creo yo se inflador tienen sí el chale de una vez que doña Ruth pesa vos ajajajajajaja me llega me llega si vamos a entregar lo vamos a entregar bien me llega bostín como es que te salen tantas cosas en la cabeza sin casaca mira comenté ahí la gente si están buenas estas bicicletas iba a comprar de segunda porque me ofrecieron ahí pero ya no les compré mejor les compré el nuevo de una vez y chamoya está colocándole el aire también echándole aire tan bonita y ahí está ese no tiene aire pieza baja chingar la bicicleta calmado tengo como dos años que no ando en bicicleta no puedo echar aire puro sapo eso ya vamos manejando aquí a la nueva concepción llévame en tu bicicleta jajaja jajaja si después de dos años a manejar bicicleta nuevamente ahí cuidado cuidado con el carro ahí está aquí no hay ciclovías aquí en aquí en la costa entonces jajaja 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 entramos hasta el mercado vámonos muchachos ¿ya compraron? andan estrenando ya oh the barlinas yo, no la vez de la calle que estrenaron va la doña Ruth es ah para doña Ruth ajá a poco chico calidada va sí así es como c". como estrenamos ya las bicicletas nosotros los trajimos aquí porque venimos a ser otros mandados también pero está muy bonita. Calidad de color, fíjate, bien bonito. Los asientos bien cómodos vos. Tomamos la foto pues. Aquí va Don Fidel. Bueno entonces así es como ya están aquí las bicicletas listas. Para nosotros es diversión hacer ese tipo de vídeos. En el sentido de que hay que divertirnos porque si no todo aburrido nadie nos va a ver. Bueno entonces ya se las vamos a llevar y ya nosotros con este vídeo vamos a terminar. Nos vemos en una próxima Tim. ¿Crees que fue una buena compra o preferible la moto? Pues vieras que con la moto peligroso pueden tener un accidente en primer lugar. Segundo, cualquier accesorio que se les joda la moto, de dónde van a ir a traer dinero ellos para poder arreglarla un pinchazo. Y así como son ellos se les pincha la moto, van a masticar todo lo que es la llanta, se va a rajar y el tubo. Y cada tubo vale 50 que tal, imagínate de dónde van a ir a sacar ahí. La gasolina. La gasolina. Y además así que les sirve para hacer ejercicio. Sí, los servicios de la moto. Ajá. Está bueno. Mejor las bicicletas hacen ejercicio ellos. Sí. Y más seguro. Y están bien bonitas bajo las velocidades nitias, el freno al toque. Al toque. Sí. Y yo menos me iba a caer a ellos. Sí pues. Y usted chamoy, ¿qué opina? Pues para mí, fíjate, quiero que van a comprar. Como dice Tim también, la moto es muy arreglada también. Ahora con los puestos pues casi no se encuentra también. Ajá. Y con todo respeto pues vemos la situación económica que están ellos, ¿verdad? Ahí sí que va a costar bastante, pero para mí está súper bien la bicicleta. Sí pues, están algo caritas en el sentido que traen loderas, ¿verdad? Las bicicletas antes no traían loderas y se manchaba uno todo. No se enrodaba. Sí, ahorita aquí trae lodera, miren. Ahí estamos. Después de dos años el cubón de Tim ya anda manejando. Manejando. Sí pues. Bueno, adiós pues chicos. Adiós.